Esto es 2x1 de DrossRodzant, como en la cárcel peruana Aquí tenemos un 3x1, cada año que cumple, vale como 3, pero juro Tener el canal de horror más grande del mundo ha sido toda una experiencia No me siento cómodo diciéndolo, pero es la verdad Ajá, claro Es el canal en su tema más grande del mundo Esta noche me animo a decirlo abiertamente porque, después de todo, eso es principalmente gracias a ustedes Sí, dicho sea de paso, muchísimas gracias Los quiero como no tienen su idea Hola Leo, ¿qué pasaría si los tiranidos y los xenomorfos se enfrentan? Ahora bien, a partir de aquí, tengo que cuidar mis palabras Porque si yo tuviera que elegir cuál es la experiencia más oscura de tener semejante canal Es que año de por medio, me llegan correos electrónicos como el que te voy a leer ahora ¿Te imaginan que le lea el mensaje que yo le mandé para invitarlo a Narrativus? Ay Dios, sería bastante vergonzoso, no te voy a mentir Es una conspiración a nivel internet para que todo el mundo me haga ver este video que digan que no quieren Fue a mi criterio Solo para rostizarme en directo Es objeto de hacer un video Podría ser una broma Con el paso de los años, yo he aprendido a detectar a los trolls Por ello, de corazón, pienso que esto no es el caso No solo porque está extraordinariamente bien fundamentado con datos y lugares que yo mismo me di a la tarea de comprobar Eso sí, he de admitir que desde las limitaciones de internet Jaja, venga, que usó Google Maps Pero, este caso parece verídico por desgracia Porque viene acompañado de imágenes muy específicas que de corazón Yo mismo hubiera deseado no ver ¡Ting! Todo esto lo recibí en 2021 Y lo conservé hasta hoy ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo antes de tocar este tema? He ahí la pregunta Porque a pesar de las cosas que escribe Este sujeto me confía un secreto grande, amén de delicado He ahí la respuesta Un secreto que puedo describir como muy sórdido también ¿Y siniestro incluso? ¿Hago bien? No lo sé Pero yo me gradué de periodista Y por ende, por principio Siempre protejo a mis fuentes Cosa que también está amparado, aviso, legalmente Sea como sea que esto te haga sentir Solo censuraré lo básico Por favor, ten presente Lo que viene a continuación Traspasa el límite del entretenimiento Querido Dross He sido parte de tu audiencia por lo menos durante los últimos 10 años Los cuales han sido, también para mí Los últimos 10 años de mi trabajo como funcionario municipal De uno de los cementerios más antiguos y grandes de América Latina Del cual podrás ver el nombre en la documentación que te adjunto Pero el cual, confío, no divulgues Debido a que lo que voy a contarte Y por ende, a revelarte Es información que podría comprometer algo Para ser una persona random que le escribió en el 2021 Suena mucho como la prosa y el estilo de narración de Dross Dos de mis ex compañeros Que aún se encuentran en actividad Mi nombre, ya lo sabes Está en esta misma documentación también adjunta Pero si es que te decides a narrar mi historia Ok, supongo que lo adaptó para que, pues, fuera más de su estilo Seré, para ti y para tu audiencia Simplemente, Ernesto Y es que te pido Ernesto, si va arriba con siniestro ¡Ting! Ahí está la clave Sí, que des a conocer esta experiencia que me ha tocado vivir Y que es moneda cotidiana de la vida de tantos colegas sepultureros Pero que en mi caso Tuvo el terrible desenlace Y esa gente dirá, pues, bueno, no tiene nada de malo que lo adapte a su prosa Para hacerlo una narración más interesante No sé, a mí por lo menos no me gusta Porque es en plan de, ok, significa que has cambiado ¿Cuántas cosas más has cambiado? Supongo que podemos confiar en Dross Desencadenó el cese de mis actividades Por ya no poder afrontar el peso de mi conciencia Y de mis recuerdos dentro de ese lugar No me ardo, no me ardo para nada No lo digo en plan de ardido Lo digo porque, pues, sí suena a algo que Dross habría escrito Es su forma de narrar Es su prosa Esas son las palabras que él se le usar Dentro del cementerio Y si bien para mí será un placer quizá escuchar de tu boca mis palabras No es por satisfacción personal que te hago llegar este mail Sino precisamente para intentar apagar la voz de mi conciencia El sonido amargo de los recuerdos de tantas noches en que no hice lo correcto Me dejé llevar por la complicidad Lo que es el peor crimen que un ser humano puede cometer Chintrolas Para los de tu audiencia que no estén familiarizados Y para ti también Te comento que en los panteones de uso colectivo Sean municipales o sean privados Los cuerpos son inhumanos Es decir Depositados en un nicho durante un plazo de dos años Tras el cual se notifica a los familiares Y se exuma el cadáver En una sencilla ceremonia Ok, cool Al cadáver Los funcionarios del lugar Le practicamos un procedimiento llamado Reducción Cadáver Cadáver es muy ofensivo Ellos prefieren el término cuerpo desvivido El mismo consiste en quitar los gusanos No queremos ofender a nadie chicos Las larvas Los trozos de carne reseca que aún queden del difunto La ropa descompuesta Y finalmente dejar los huesos limpios para depositarlos en una urna A los efectos de llevarlos a un urnario Y que ocupen menos lugar Bueno, tiene sentido Todos los meses Durante los más de 20 años Que trabajé como sepulturero En el cementerio que tú ya sabes Y ahora se van a levantar y hagan huelga Oye Si Fue Katie No, no fue Katie Perry Si Demi Lovato dijo que la palabra alienígena Era insultante para los extraterrestres Pues por qué no la palabra con C es ofensiva para los pobres desvividos Entre 20 y 30 reducciones En muchos casos Al abrir la puerta del nicho Según Demi Lovato No tenemos que llamarlos extraterrestres Tenemos que llamarlos ETs Algo que sucedía fuera del campo de visión de los deudos del difunto Ya que eran generalmente en un piso elevado Al que accedíamos mediante montacargas I am an alpha male gamer Duke, bienvenido Duke no pudo resistirse No sé por qué de repente me acordé a Demi Lovato También recuerdo que se hizo la víctima una vez en Twitter Porque dijo que había entrado a una tienda de yogurts Y se puso a llorar Porque en la entrada había un yogur de dieta Y pensó que estaban intentando decirle que estaba pasada de peso Así que nos acusó de gordofobia Es real, búsquenlo Realmente duro son Y tras revisar la tapa del ataúd Nos percatábamos de que el cadáver no se había descompuesto del todo agua Se había vuelto lo que llamábamos momia Y en este caso no se podía proceder a reducirlo Sino que avisábamos desde arriba a la concurrencia Y lo volvíamos a cerrar para dejarlo durante un año más En general Era este el motivo por el cual volvíamos a cerrar el nicho El guión bajo pajas locas 003 me quiere por x50 Creo que prefieren el término Persinen no viviente leo Sé más inclusivo Y digo en general querido Gross Porque una vez cada cierto tiempo nuestro motivo era Otro En ocasiones nos mirábamos nerviosos Nos guillábamos el ojo Y gritábamos a los funcionarios de abajo y a los familiares No está en condiciones Cerramos y queda un año más Cuando en realidad no era ese el motivo En realidad se trataba de un dos por uno Dos por uno Que era y es de hecho Un dos por uno Es el secreto mejor guardado de los sepultureros del mundo Un evento esporádico que todos los que trabajamos en los cementerios Hemos jurado precisamente llevarnos a la tumba Y jamás comentar con nadie Ni siquiera con nuestros familiares Y que hoy Estimado Gross Estoy compartiendo contigo y con tu audiencia De la cual he sido parte tanto tiempo Sin trolas Un dos por uno Consiste en encontrar En el nicho que se abre Un segundo cadáver ¿Y eso? Un cuerpo extra Que no pertenece a ese nicho ¿Qué hace ese cuerpo allí metido en una tumba ajena? Es simple Gross Los delincuentes Supongo que hace mucho tiempo Se dieron cuenta De que no existe mejor lugar Para deshacerse de un cadáver Que el mismísimo cementerio Aaaaaaah Ok Eso de hecho tiene un montón de sentido ¿Sabes? Es el último lugar donde pensaría uno buscar ¿Qué mejor lugar para ocultar un cuerpo Que en un lugar lleno de cadáveres? Un lugar que no será abierto en años Un lugar que Como ellos luego descubrieron Contará con funcionarios que Para evitar problemas Jamás abrirán la boca Por supuesto Tiene sentido Ok Es Wow Nunca me había tenido a pensar algo así Pero Una vez que Contemplas la idea Es como que Por supuesto ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Es tan obvio? Asesinos han depositado cadáveres extra En los nichos y tumbas de los cementerios Supongo yo que del mundo entero Sí Y nosotros los sepultureros Hemos sido sus grandes cómplices Nadie quiere a la policía investigando un nicho Nadie quiere a los forenses cerca Y menos nosotros los sepultureros Esto es Y me avergüenza decírtelo Pero es parte del peso de encima Que me quiero quitar Debido a que la mayoría de nosotros Somos también profanadores Bueno, sí Me imagino que les pagarán bien La noche después del entierro Visitamos a solas O acompañados por colegas Nuestro lugar de trabajo A sabiendas que el celador Si es que lo hay Estará durmiendo la borrachera Y abrimos el nicho Para tomar relojes Joyas Alajas Y hasta para... Bueno, sí Se había escuchado que eso era bastante común De hecho ¿Sabes? Porque las personas se lo suelen enterrar Con sus pertenencias Todavía Así que Los desvalijadores de cuerpos Son un problema en general Claro No son tan comunes Y tampoco será mucho del tema Pero De que están allí Están allí Arrancar de las bocas De los difuntos Los dientes de oro Una investigación A los dos cadáveres Involucrados En un dos por uno Por tanto Sería un dolor de cabeza Para todos Menos para el asesino Incluso se nos podría inculpar A alguno de nosotros De haber participado En el homicidio Como cómplice Tendría sentido Decidimos simplemente Guardar silencio Volver a cerrar El nicho Despedir a los familiares Y luego Cuando no hay gente Discretamente sacar El cadáver sobrante Y llevarlo al crematorio Del cementerio Para volverlo Cenizas Y polvo Para siempre El cadáver De una víctima asesinada Depositada en un nicho Junto a otro cuerpo De quien nunca Se sabría absolutamente nada Y cuyo crimen Permanecería impune Para siempre Pues sí O sea Puedo entender Hasta cierto punto Por qué no lo entregan Pero esta parte Ya es directamente Está siendo cómplice Puede que tú No hayas tenido El motivo O no hayas jalado El gatillo O sea La forma en la que Esa persona haya fallecido Pero Tú estás siendo cómplice Ahora mismo De ocultar cualquier prueba Que podría llevar A descubrir Qué es lo que le pasó O darle a una familia Un cierre Al encontrar Los restos De sus seres queridos Pero sí está Bastante turbio Ok Dross Me estás perturbando Cuentan que una vez Un sepulturero Decidió Contarle a la policía Ok Terminaron acusándolo A él Pues tras años De descomposición No quedaban Huellas Ni pistas Y además Al finado Digamos Oficial Del nicho Le faltaban Dos muelas De oro Terminó perdiendo El trabajo Él Y sus dos Compañeros Y ganando Un lugar En la cárcel Lo dicho Ante un Dos por uno Lo mejor Era guardar silencio Decir a los familiares Que no estaba listo Y disponer Del cuerpo sobrante En otro momento En el crematorio Al haber sido Cómplice De al menos Una docena De homicidios Por encubrimiento Al haber regalado Impunidad A algunos De los asesinos Más terribles De mi ciudad Es a esta altura Un peso Demasiado grande Para mi Querido Dross Caternick me quiere Por x50 Es como cuando Hay un robo En México Y arrestan A la persona Más cercana Y lo liberan A las dos semanas Y dos mil pesos De fianza Jajaja Le pasó a un tío Es porque Casi como Lo que pasa Es que lo que suelen Buscar es más que nada Alguien a quien Poder Lanzar a las cámaras Para satisfacer A los medios Y ya está Hacer creer A las personas Que están haciendo Su trabajo O de una buena vez Callar a los medios De comunicación Les da igual Si fuiste tú O no Si no pueden encontrarlo Pero la gente Sigue exigiendo A A alguien A un responsable Pues lanzarán Al primero Que tengan enfrente Es normal Es muy común Que se haga eso Y por eso Un chivo expiatorio Si cualquier cosa Que les permita Darle carpetazo A esa investigación Ahora que decidí Renunciar a mi trabajo Me decido A intentar Que esta historia Se haga pública Para que quizá No me refiero Solo a México A partir de ahora Se investiguen Estos casos Y ya no queden impunes Como el del tipo Que encontramos En el nicho 64 Del área Quien todavía llevaba Un destornillador Clavado En una de las Cuencas De su cráneo O el de la mujer Del panteón 16B De zona Cuyas piernas Habían sido Quebradas Hacia adelante Y dobladas Como un acordeón Y desde su rostro Putrefacto Pero como fueron capaces De abrir esos ataúdes Mover el cuerpo Y hacer todo eso Sin que absolutamente Nadie se diera cuenta En que momento Alguien tuvo ese momento De iluminación Para decir Si si Este va a ser El lugar perfecto Por ocultarlo Especialmente Si estos crímenes Sucedieron De una forma Super Ya sabes Este Arbitraria O podría haber sido Un arranque Algo así Un poco No se No digo que sea falso Porque de hecho Tiene sentido Habrá que investigar A ver si es verdad Pero A lo que me refiero Es Y si existe Alguna forma Algo O alguien Que le esté diciendo A la gente O por lo menos Ya sabes En plan de Puedes acabar Con quien tú quieras Y nosotros nos encargamos De ocultarlo aquí Un jecmanco Me quiere por X50 En la noche El cementerio De mi ciudad Es muy grande Y tiene una sola persona Cuidando quien Si oye ruido Prefiere no investigar Ok Bien Tiene sentido también Pero lo que me refiero Es que Es una idea Muy brillante Que se le ocurre A muchas personas FACTO Aún tenía Una mueca De dolor Apoyada Sobre el ataúd De su anfitrión Ahí estaba ¡Ting! Durante años Conviví Con estos eventos Esporádicos Junto a mis compañeros No sé Solo pienso Todos lo sabíamos Cada tanto Aparecía un La respuesta más común Y simple Es la correcta Que a todos Simplemente se les ocurrió Esa idea O por lo menos A una mayoría Eh Podría ser La verdad Esa es casualidad Y ahogábamos Y ahogábamos el mal sabor De recordarnos No solo carroñeros Sino de ser Cómplices de asesinos Con abundantes raciones De alcohol No mencionaré La bebida Porque si no Todo el mundo Se dará cuenta Del país Del cual te escribes Con mi celular Querido No sé qué es peor Encontrar exhumadores De tumbas O locos Haciendo rituales A las 3 de la mañana Y cuando mis compañeros Sepultureros No miraban Fotografías De estos cadáveres A veces a medio Descomponer Metidos a la fuerza Forst Me quiere por X Te apunto algunas fotos Alguno de los enterradores Sabe algo seguro Y su billetera Debe de estar más abultada Esencialmente la del caso Que motivó mi renuncia El caso que me hundió Emocionalmente El caso de Dos por uno En el cual Callé Como siempre Y fui cómplice Como siempre Pero me derrumbé Emocional Y psicológicamente Ok De ese sentido El funeral Fue una tarde De verano Y las moscas Y el olor A podredumbre Abundaban en la zona De nichos Del cementerio Teníamos fecha De reducciones Y veníamos bien Ni una sola momia Nos había tocado Y nuestros Viestros cuchillos Quitaban pedazos De carne reseca Y podrida De aquellos cuerpos Para meter En las urnas Entre llantos De familiares Y chillidos De alguna rata Ocasional Que aparecía Hasta que subimos En el mundo Entonces el cargo De cuidador De tumbas Podría ser Uno de los Trabajos Más inútiles Que tenemos En plan De Escucho algo No voy a hacer Nada Por lo menos Si lo están pintando Ahora mismo Chicos Si Pero Entonces Si es tan peligroso Para que solamente Mandas a una persona Con una linterna O sea No estoy No estoy diciendo Cuerda O que tenga Buenas intenciones O que se pueda Ahuientar Simplemente Con un flash 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 Y ya está Así que Es simplemente Porque se supone Que debe haber Un cuidador ahí Que vaya a hacer Algo Exacto Es solo porque Pues asumimos Que Supongo que nos sentimos Mejor al saber Que hay alguien allí Pero realmente No va a pasar nada Ah Caternick me quiere Por x50 En el panteón De mi viejo pueblo Eran cuatro personas Que cuidaban Pagaban Doscientos pesos La noche Pero les regalaban Café en la mañana La cargas A abrir el nicho Doscientos cincuenta y tres Es acción preventiva Pero me están diciendo Que no previenen nada En plan de Si alguien entra allí Y tienen razón Si alguien va a entrar En mitad de la noche No es ser una persona Que simplemente va allí A pasar un buen rato Y ya está Es alguien peligroso Cornez 40k Me quiere por x50 Ya pero si no pones A nadie Y ahora el triple de locos Es como un intento De intimidar Para que pase menos No sé que tan bien funcionará Tomando en cuenta Que hay dos cadáveres En un ataúd Había demasiadas moscas Demasiado olor Ya eso me dio mala espina Aflojamos las puertas A la tapa del nicho Piensa que tipo de persona Querría trabajar en eso Y asomé la cabeza Yo primero Alumbrando con la linterna Fue allí que vi el cuerpo Acostado sobre el ataúd Era un dos por uno O sea Tiene sentido si lo piensa Quedé sin aliento Quedé sin aliento El cuerpo estaba bastante Mientras más Mientras más Este Le das vueltas a la idea Más sentido tienes Wow De fresco No debía ser Más de unas cuantas semanas Que lo habían depositado allí Y una enorme rata Salió disparada Pero no fue lo único que vi Cerré el nicho de nuevo Y le dije a mi compañero En secreto Dos por uno SINIESTRO Él se encargó de bajarnos En el montacargas Y explicarles a los familiares Que su abuelo No estaba pronto Para ser reducido Que había que dejarlo Un año más Forsthoof me quiere por X50 Esa noche volvimos Hay dos cadáveres En un ataúd Pero no 50 cuerpos desenterrados Y dos de los que habíamos estado De mañana Ya conocíamos a este Abuelo Con el anillo de oro Que le habíamos sacado Hacía dos años Pero mis compañeros Querían ver El otro cuerpo El añadido Porque no podían creer Lo que les había contado Al abrir la tapa Apuntamos con nuestras linternas Era un cuerpo femenino Las ropas estaban rasgadas Descansaba sobre su espalda Abierta de piernas Y era obvio Que había sido violada Después de muerta Wow Necronférico Pero esto no era lo peor Tenía los brazos atados Con alambre de púas Y dentro de la boca Un Grotescamente grande Todos quedamos helados Decidimos terminar esto rápido La sacamos en una bolsa negra Y la llevamos en una carretilla Por la oscuridad Al crematorio municipal Donde ya no se esperaba Un cuarto compañero Que manejaba el horno Y que se iba a encargar De hacerla desaparecer Yo no pude dormir Querido Droz Esa noche Al volver a casa Y rara vez Pude volver a dormir Toda una noche De tirón Desde entonces Ya había sido Cómplice antes Pero esta vez Fue demasiado Por la forma En que había sido Torturada Por la forma En que evidentemente Había sido Violada Pero especialmente Dado el tamaño De su cuerpito Porque era claro Que la niña No tenía más De 10 años Wow Que Dios Y tu audiencia Me perdonen Y que pueda encontrar Un día Yo la paz Que le quité A aquellas víctimas De cuyos verdugos Fue el más grande Encubridor Si la persona Que envió Este correo electrónico Está viendo Este video Ese tal Ernesto Le sugiero Que abajo En la caja De comentarios Encuentre Si acaso Le provee Algún alivio La opinión Es para dar Una sensación De que el lugar Está siendo cuidado Para que no Vandalismo Las tumbas Pero realmente No creo Que ellos Quieran mover Un dedo Con una miseria De salario De la gente Chintrola Pues estuvo Bastante Siniestrístico Fue Perturbaloide Habría que Investigar Si eso Del 2x1 Es real De nuevo Esta parte Me llamó Bastante la atención Porque hasta ahora Yo pensé Ok Dross simplemente Alteró este documento Para que suene Más De su estilo Y ya está El más Agregó las palabras Floridas Y todo el resto Pero aquí Creo Creo que Literalmente Está escrito Como sea Tony Que puede Encontrar El día Yo La paz Que le Quiere Tenga Lleguas Víctimas Cuyos Verdugo Fue El más Grande Encubridor Bueno Estuvo Bastante Turbio No te voy a mentir Estuvo Muy 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 Turbio Muy Sinestrístico Es un trabajo Muy mal Pagado La verdad Bueno Amigo De nuevo Es como Un trabajo Placebo Es como Estás allí Sin tierras a las personas Pues ahí está Pero Pues eso Muy siniestro No lo ocupe la verdad Reaccionando Más perturbador Más perturbador Cuando más plausible Es Si la idea De que Alguien oculte Los cuerpos Allí Tiene sentido Solo que Siento que Incluso si tuviera Acceso a este lugar Vamos No sé Sería así de fácil De hecho Mucha gente Mucha gente Se cuela En los cementerios Para hacer rituales Con tumbos Vente drogas Etcétera Eso lo sé Una cosa es ingresar a un cementerio Otra cosa es poder exhumar un cadáver Bueno Es que también date cuenta De que muchos nichos Son muy viejos Jodidamente viejos Y sin mantenimiento Ok Así que pues Los acertos de tumbas Si Una persona Para hacer un ritual Agarra Abre una tumba Una persona Para ocultar un cadáver Pueda hacer lo mismo Además Supongo que A ver Eran nichos ¿No? Eso parece Eso dice Son nichos Son nichos No están enterrados Bajo tierra En estilo norteamericano Bien Pero aún así Como no se han dado cuenta Antes De que tuvieron que romper El Este Es que no está Esto Cementada Son pernos Que tú Abres Y cierras Porque muchos Muchos cadáveres Tienen Esto Son De alquilados O sea Te dejamos aquí Por tantos meses Si no Tienes que seguir pagándole Así como si fuera un alquiler Ok Si no pagas Lo sacan Solo es una tapa Bueno Pues ahí va Bastante siniestrístico No te voy a mentir No sé Yo todavía tengo mis dudas Pero Ahí va Ahí va Ciertamente Si se puso extra siniestro El final Tienen que ocupar Y no se puso extra con diario De que se puso extra con diario A partir de ahí